Reportero en la Ciudad Este arroyo en esta parte es una zona pues verdaderamente complicada por esa situación de que el agua con tantas vueltas que tiene pues se agolpa en esta zona y provoca que este se salga de su cauce precisamente en ese muro ese muro que están observando ustedes ahí es demasiado bajo y brinca la calle hasta acá esta zona pues en una situación que los vecinos en ocasiones se dicen temerosos de que algo algo pueda pasar si se llega a taponear allá de que lado el canal pues esto se va a inundar por completo pero bueno esto no ha sucedido en el corto plazo ya se ha dado pero el corto plazo no lo hemos visto pero ellos nos aseguran que que si que el agua brinca en esta parte y se convierte en un verdadero problema otro problema que vamos a ver en este momento y que es verdaderamente lamentable es el estado de la calle esto sucede porque la gran cantidad de agua que brota en ocasiones del canal pues ahí pueden ver ustedes el estado de la calle es lamentable lo que los automovilistas tienen que hacer para poder usarla y hay una situación que también provoca que la gente no utilice esa parte de la calle que está completamente pavimentada aquí a corta distancia una cuadra está la calle 16 de septiembre que tiene una pendiente para subir hacia el cuapinole mucho más empinada que esta pero porque no se usa esa calle que está nuevecita que está sin usar porque precisamente está para pasar por aquí es un verdadero problema ustedes vieron ese automovilista sufriendo con su carro por los mil y un baches que hay en esta calle y que verdaderamente necesita de una buena reparación nos dicen los vecinos que tienen 30 años imaginémonos contémonos contemos por favor cuántas administraciones han pasado para que esta calle que está rodeada de calles principales como es la veracruz por donde pasa mucho transporte público y la calle exiquio corona que es aquella que estamos observando y en esta parte que es una zona donde podría servir de un gran desahogo para la calle 16 de septiembre para subir y bajar del cuapinole pues simple y sencillamente no se puede ustedes están viendo las imágenes es verdaderamente lamentable el estado en que se encuentra ojalá el encargado de obras públicas se dé una vueltita por aquí y bueno pues determinen hacer algo por estas familias que tienen como ya mencionamos y nos mencionaban ellos casi 30 años y que cada administración que entra nueva pues le piden el favor de que le arreglen finalmente su calle vamos a ver qué resultado da con este reporte si se llega por supuesto a una situación en la que se pueda reparar ahí está esos son los encharcamientos que van hacia la calle veracruz ahí los tienen ustedes allá está el jardín de niños y por supuesto la calle veracruz que pues es una de las más transitadas de esta zona pues una situación pues que hay que solucionar ojalá el ayuntamiento ponga cartas en el asunto pronto porque es una calle que se necesita sí sobre todo para no rodear tanto alberto no y para poderte ubicar en la chica corona esa veracruz también está en las mismas condiciones del lado del jardín de niños la calle donde estás mandé continúa en esas condiciones esa calle por el jardín de niños exactamente por ahí esa parte de la calle 12 de octubre pasa por un costado del jardín de niños y también está en malas condiciones pero no en tan malas como está esta parte aquella bueno pues es una una calle de tierra normal no tiene tantos baches como esta porque como ya mencionábamos aquí el agua del canal se sale y es la que causa todo este daño el canal allá le queda un poquito lejos pero también ojalá sea parte de esta de esta situación de que se reparen todas estas calles pero principalmente para poder utilizar esta esta preciosa pendiente que está en buen estado nuevecita y bueno pues ahí está sin usar porque lamentablemente es difícil pasar y acceder a ella desde esta zona y y